MÚSICA Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a otro vídeo más, esta vez analizando One Piece, episodio 877. La Tribu Mink, el guardián en jefe. Bien, vamos a ello, perdón, perdón, 838, que me he confundido con el título del capítulo. Bien, nos ponemos ahora en un punto en el pasado en el que vemos a Pedro, ahí recordando, cuando había perdido sus 50 años de su esperanza de vida. A lo cual vemos como Peros Peros le pregunta sobre qué edad tiene, a lo que él responde que tiene 27 y que con 50 años de su vida arrebatados, ahora mismo tiene 77 años vividos. Con lo cual, pues su esperanza de vida ahora es corta. Pedro ahí esposado, el cual pues se lo están llevando ya lejos de los territorios de Totland, pues digamos que está así como contento diciendo que al menos puede elegir dónde morirá. Y también habla sobre el Nox de los piratas Nox, a lo cual Peros Peros sí dice que se refiere a la noche, que es un nombre algo bastante depresivo. Y bueno, vemos ahí a Pedro más de joven que le dijo a Roger y al orden que le permita acompañarlo, pero le dijo Roger que su tiempo es limitado y que tarde o temprano tendrá su momento para brillar y que se tiene que quedar aquí. A lo cual pues vemos que Pedro señala que dice que no hay tal cosa como una noche sin fin, pero que para él, Nox, la noche, significa la oscuridad antes del amanecer. Y que si puede servir para la fundación del mundo que los maestros esperan, no puede pedir nada más, a lo cual pues está contento de haber ganado tiempo suficiente. Una inmensa explosión ahí entre los acorazados de Big Mom, Carrot llorando, todos flipando, o sea, de hecho hasta Katakuri flipando por el hermano Peros por si ha fallecido. Vemos que se ha soltado del caramelo que se ha derretido y el Sani está liberándose. Por suerte Big Mom parece ser que ha sido atacada por la explosión y le ha afectado bastante. Hasta Jimby está como, que locura Pedro lo que ha hecho. Claro, entonces vemos que están hasta dentro de los acorazados soldados viendo que si el señor Peros ha sido derrotado con esa explosión. De eso hasta Carrot quiere ir hacia Pedro, pero Nami le dice que gracias a él están a salvo y que la oportunidad de escapar era de 0%, así que ahora mismo podrán volar. Luffy pregunta si Anami, si pueden volar ya, que las preparaciones están listas y vale, está todo preparado y que no pueden desperdiciar estos segundos ya que nunca serán capaces de ver a Pedro de nuevo. A lo cual pues, bueno, vemos que ahí aprovechando ya todo, están todos preparados. Jimby dice, vale, tenemos que preparar para el Cup de Bors, pero vemos ahí que Katakuri dice que cada uno que de ustedes se despidan. Todos los acorazados están preparándolos para disparar y Carrot pues llena de lágrimas va a atacar a Katakuri, pero todo esto le es inútil ya que Katakuri la domina fácilmente. Y Luffy se pone otra vez en Gear Second para atacar a Katakuri diciendo que es su capitán y que es el barco zarpara, pero Katakuri señala que solo funcionará si es capaz de hacerme un lado. A lo cual pues utiliza Luffy el Elephant Gun, pero sorpresivamente en lugar de llegar a golpearle, llega a agarrar a Katakuri y de hecho pues él mismo se queda como vale, que con esto no será capaz de hacer cualquier cosa. Las balas ahí sonrientes, aunque no todas sonrientes, están ya a punto de llegar hacia el barco. Big Bomb está detrás, mordiendo ahí el barco, dentro de la neblina sale alguien y realmente no es Pedro sino Pedro, pero que ha sobrevivido a la explosión aunque bastante sangrando. Y que su armadura de caramelo ha sido completamente destruida y aún así ha sobrevivido a la explosión. Bien, vemos que Luffy le dice a Nami, a Jinbei, a Brock, a Chopper y a Carrot que prometo que regresará, dejo el resto a ustedes. Entonces agarrando a Brule se lleva a Katakuri al mundo espejo, el cube de borsa es disparado sobre Big Bomb. El Toes and Sunny Go sale disparado a tanta velocidad y de hecho pues vemos que Amanda comunica a los demás soldados que el barco ha escapado hacia el cielo. Nami se da cuenta en ese momento que no está Luffy en el lugar, tampoco está Katakuri y dentro de lo que sería el espejo del tocador, pues vemos que se ha llevado Luffy a Katakuri ahí al mundo espejo. Brule está inconsciente y Luffy destroza el espejo a lo que Katakuri señala que ha hecho lo adecuado. Luffy dice que aquí podrán todos pelear, el pasaje hacia el barco ha desaparecido y ahora mismo queda un uno contra uno entre el comandante de la frota Mugiwara contra el comandante de la Yonko. Bien, detalles importantes. 1. Pedro muere por el bien de su equipo. Gracias a la explosión ha conseguido dar esta oportunidad a los Mugiwara que por otro lado no hubieran tenido. 2. Pero espero ha sobrevivido a la explosión. Un pirata de 700 millones morir por una explosión de ese calibre yo creo que era algo como quedarse corto. Pero sí que es cierto que el intento ha sido bueno ya que al menos lo ha dejado suficientemente dañado para que no pueda participar en el combate. 3. El Coup de Fools salva a los Mugiwaras escapando y alejándose de la Yonko así como de todos los acorazados. 4. Luffy se lleva a Katakuri al mundo espejo. Y 5. Para el próximo capítulo llega una de las peleas que no esperábamos del todo ya que en principio no es como si fuera necesaria pero ya la tenemos. 5. Monkidi y Luffy el comandante de su propia flota Mugiwaras contra el comandante de la Yonko Katakuri. 6. Vale. Hay que decir que han escapado por los pelos. Se han alejado muchísimo ya que el hecho de haber bueno dicen que puede volar un kilómetro quizás lleguen a volar más lejos o menos. 7. Depende. Si contamos que Sanji está preparando el pastel y que con esto pues frenarán a la Yonko y que de hecho pues lo más seguro es que Luffy y los demás se tienen que reunir. 7. Se tienen que reunir sobre todo. Nami ahora mismo pues junto con Jibbe y así el resto del grupo se tendrán que reunir con Sanji. 8. Así ellos se escaparán. 8. Y el pastel será entregado para Big Bomb. De esta manera se calmará. 9. Sin embargo lo que no esperaba realmente es que Oda pusiera la pelea de Luffy contra Katakuri. 10. Ya hemos visto que Cracker fue un oponente bastante jodido sobre todo por los aspectos en los cuales estaba continuamente creando marionetas y aún así fue derrotado por la variante Tankman del Gear 4. 10. Ahora mismo con Brunel inconsciente y con los soldados que están sintiendo miedo tengo previsto que la pelea en principio sea de uno contra uno. 10. Sí que es cierto que el estilo de lucha del comandante y de Luffy son bastante similares por el hecho de estirar las extremidades a la hora de golpear. Ya que en este caso hay un problema. Luffy ya sabe el punto débil de la Mochi Mochi que es una paramecia especial. 11. Pero el caso es que tiene que evitar dejarse atrapar y yo calculo que como no hay agua para poder cancelar sus efectos lo más seguro es que tenga que depender del Gear 3 al inflarse para poder escapar de ese endurecimiento. 12. Pero si el endurecimiento de Cracker era tremendamente duro no sé como Luffy verá el de Katakuri. Aunque sí que es cierto que Luffy tiene una capacidad de aprendizaje y fortalecerse bastante fuerte y bastante rápida sobre todo. Así que lo más seguro es que él sea más fuerte que cuando se enfrentó a Cracker aquella vez. 12. Faltará ver con esta pelea como será si volveremos a ver otra variante del Gear 4 o si por otro lado el mito del Gear 5 será realidad. Que por un lado lo veo como demasiado prematuro que Oda llega a mostrar un Gear 5 ya que no sé es como el Gear 4 era como lo que superaba ya a todos los Ichibukais y ahora la otra variante era como ponerse al nivel del Yonko o sea ponerse al nivel del comandante entonces si saliera un Gear 5 es para abrumar completamente a un comandante y quedarse más cerca del nivel del Yonko. Luffy ha dicho que ha prometido que volverá pero Katakuri seguramente tiene en mente que no puede dejar que vuelva ya que sabe que potencialmente es peligroso y que puede llegar a ser un problema para su madre. Así que con esto nos vemos en el capítulo a ver con qué nos sale porque tengo muchas dudas y mucha curiosidad sobre todo por ver esta gran pelea. Muy buenas y hasta la próxima.